La fuerza de combate más mortífera de toda Asia, los inmortales. Inmortales, realidad o mito. Los inmortales o melóforos eran la élite de la guardia real persa que lucharon en las guerras médicas. Fue Herodoto, padre de la historia, quien les puso el nombre de Diezmil o Atanatoi, que literalmente significa inmortal. Estos nombres hacían referencia a la estrategia que usaba su comandante, Gidarnes. Mantenía siempre 100.000 hombres. Cada miembro muerto, herido o enfermo era repuesto inmediatamente por otro, por lo que parecía que nunca morían. El nombre, melóforos, es porque la base de la lanza que portaban tenía la forma de esa fruta. Su armamento consistía en escudo de cuero y mimbre, lanza corta, arco y espada corta. ¡Gracias! ¡Gracias!